¿Cómo será el 2020? De acuerdo con diferentes expertos, existen seis patrones que marcarán la siguiente década. Superpoblación de las ciudades, escasez de recursos naturales, una nueva conciencia colectiva, masificación de la tecnología, consolidación de un nuevo orden mundial y cambio en la balanza poblacional. Sin embargo, el futuro también estará marcado por nuevos patrones de comportamiento, formas de pensar, procesos de consumo, entre otros, que determinan las tendencias que desde hoy podemos aplicar. Estos grandes movimientos son conocidos como macrofuerzas. Las primeras manifestaciones de los cambios sociales y culturales muestran las tensiones entre el surgimiento de movimientos nuevos y viejos que no ha desaparecido por completo todavía. Las macrofuerzas manejan un alto grado de generalidad que hace que sean generadoras de tendencias. Conocerlas ayuda a pensar estrategias a largo plazo, desarrollar procesos de planeación estratégica, innovar, analizar la evolución del consumidor y su entorno, entre otras. Para Bautista existen 12 macrofuerzas que generan e influencian varias tendencias sociales, culturales y de consumo. Veamos una breve descripción de cada una. Ageless. En el futuro la desaparición del gap generacional es cada vez más visible. Como consecuencia, sociedad, cultura y consumo migran hacia un modelo donde el significado físico y mental de la edad se desdibuja, cambiando el pensamiento, gustos y hábitos de la mayoría de los segmentos de la población. Fenómenos como el movimiento de los ciclos de vida, la prolongación de la vida humana, desaparición del concepto retiro, entre otros, ratifican este mundo sinidad. Iconic Consumption. El consumo se consolida como generador de identidad. Cada vez más los bienes, experiencias y estéticas adquieren un valor que los convierte en objetos de culto. Dada su relación con la identidad, los consumos se vuelven cada vez más específicos y personalizados, valorándose aquellos que expresan cualidades individuales y valores universales. El discurso filosófico de las marcas y la hipersegmentación del consumo responden a esta macrofuerza. Relative Belief. En un mundo donde todos tienen libre acceso a la información y la transparencia es premisa, todo está sujeto a ser cuestionado. Se desvanecen las creencias absolutas y se desconfía de la autoridad y de los líderes. La creencia deja de ser alto estático para ser algo que se construye permanentemente. La autenticidad se vuelve el mejor sello de confianza gracias a la consolidación de las redes sociales, estrategias de reputación y un nuevo tipo de ciudadano. Inequality. Los extremos de la pirámide se distancian y diferencian. En el futuro, la concentración de la renta, educación, salud y entretenimiento son fuente de nuevas desigualdades. Este fenómeno aumenta la sensación relativa de empobrecimiento de parte de aquellos menos favorecidos y la amenaza para aquellos que hacen parte de la cúspide de la pirámide. Segmentos League y Premium sofistican sus ítems de consumo y aspiraciones. Los productores satisfacen sus necesidades. Balance. La ausencia del tiempo libre que se manifiesta en la cantidad de tiempo gastada en trabajo, transportación y los requerimientos de una existencia perfeccionista hace que la principal aspiración de las personas sea lograr equilibrio en todos los aspectos de su vida. Desde la búsqueda de trabajos que convienen entretenimiento, disminución de horas laborales hasta formatos de alimentación, marcan la siguiente etapa holística de la macrofuerza wellness. Hypersensitive. Esta macrofuerza muestra una sociedad que migra de lo racional a lo emocional. En el mundo del futuro se valora la capacidad de expresar sentimientos y esto funciona como una manera de conectar. Existirá la necesidad de compartir las emociones propias y consumir emociones ajenas. La emoción se vuelve sinónimo de autenticidad, por eso los sentimientos son drivers cada vez más importantes en el consumo, la creencia y el aprendizaje. Uncertainty. La macrofuerza que muestra un futuro impredecible, sujeto a la llegada de los cisnes negros según Nassim Nicolás Taleb. El mundo del futuro está caracterizado por una sensación de incertidumbre generalizada que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, el económico, el social y el subjetivo. Pero este contexto incierto es escenario de cambios e innovaciones, se revitaliza la participación y crece el deseo de transformar el mundo en las nuevas generaciones. Multiculture. Una tendencia del presente que se convierte en una de las macrofuerzas del futuro. La consolidación de los millennials, la masificación de internet y la influencia de las capitales culturales, 40 lugares del mundo que generan más del 80% de los contenidos, muestran un mundo donde la cultura es tan global como la economía. Las modas se multiplican y se hacen efímeras, generando nuevas dinámicas de consumo, costumbrismos y objetos de culto. Perfect Life. En el futuro todas las personas se encuentran en una carrera permanente por la superación. Todos buscarán ser eficientes, no estar estresados, verse bien, ser buenos padres, hijos y hermanos, proyectar felicidad, cuidar el planeta y alcanzar el éxito en todos los planos de su vida. En el contexto de la existencia perfeccionista, placer y goza se encuentran relegados y se demanda cada vez más tiempo, generando altísimos niveles de estrés y consumo de energía. Reinvention. Como consecuencia de la incertidumbre, la sociedad de la información, la masificación de las tecnologías, la disminución de la calidad de vida, el maltrato del planeta y el crecimiento de los nativos digitales, el futuro traerá consigo la reinvención de varios procesos vitales y categorías de consumo. Estas nuevas dinámicas marcarán diferencias entre las personas que no se adapten o no tengan el nivel adquisitivo para vivir un mundo cada vez más futurista. Shift. Como consecuencia de la sobrepoblación de las ciudades, la búsqueda del equilibrio y las nuevas demandas que trae el mundo del futuro, las personas comienzan a buscar y desarrollar cambios que implican mejorar su calidad de vida. Desde el teletrabajo hasta cambios radicales en procesos profesionales, manifiestan la forma en que algunos se adaptan o resisten a un nuevo sistema social, económico y cultural del futuro. Loneliness. El mundo tiende hacia el individualismo, pero este viene acompañado de la masificación del sentimiento de soledad. La paradoja será que mientras la soledad resulta liberadora de creatividad e incrementa la capacidad de elección, aumenta el número de personas viviendo solas, divorcios, la disminución de la paternidad y la distancia con amigos y familiares que se reemplaza a partir de la virtualidad. El individuo buscará construir su identidad a partir del consumo. Estas 12 macrofuerzas dibujarán las diferentes versiones que puedan existir del futuro. Desde hoy usted puede comenzar a implementarlas y convertirse en una referencia del mercado. Contáctenos para mayor información. Gracias por su tiempo.